Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera videoclase de Inglés Básico II. Mi nombre es James Avedra y seré su docente en esta asignatura. En esta ocasión tenemos la siguiente agenda. Vamos a comenzar con una introducción al curso, vamos luego a revisar algunos procedimientos y reglas importantes de nuestro curso. Y posteriormente revisaremos el contenido del módulo 1, haremos una revisión gramatical del módulo 1, revisaremos las tareas a completar de este primer módulo y cerraremos con los comentarios finales. Entonces, tengamos en cuenta que nuestro curso está dividido en tres módulos, el primero de dos semanas, el segundo de tres semanas y el tercero de tres semanas. En pantalla pueden ver el contenido de cada uno de los módulos, es decir, las actividades que se han propuesto y la ponderación que tiene cada una de ellas. Entonces, como parte de nuestras reglas y procedimientos especiales, es importante que tengamos una comunicación efectiva y abierta. Puede ser a través de los foros de Canvas, por chat o e-mail de la plataforma, o en el 546-0600 extensión 1212, más adelante les indico mi horario de atención. Así mismo, es importante que a la hora de revisar los materiales, es importante también que revisen las instrucciones de cada actividad. En cada módulo van a encontrar unos documentos de material complementario para que se puedan apoyar en ellos para estudiar. Así mismo, no olviden que pueden pedir ayuda conmigo cuando necesiten guía o asistencia. Y así mismo, es importante tener presentes las fechas de entrega que encontrarán en el calendario del curso, ya que solamente se aceptarán excusas válidas de manera oportuna. Así mismo, en términos de uso de herramientas y recursos externos, recomendamos no hacer uso excesivo de traductor. Se pueden apoyar en www.wordreference.com Así mismo, recuerden que deben seguir los formatos de referencia de APA y usar la netiqueta en todo momento. Bueno, entonces ya en términos del contenido del primer módulo, tenemos dos competencias. La primera dice identificar cuantificadores y cantidades de comida utilizando sustantivos contables y no contables para describir los objetos que se dan en un contexto de manera apropiada. Y así mismo, van a describir ubicaciones usando preposiciones y direcciones para orientación sobre lugares en la ciudad de manera apropiada. Bien, entonces vamos a proceder ya con la revisión del contenido gramatical del primer módulo. Entonces tenemos primero que todo sustantivos contables y no contables. Entonces vamos a comenzar por aclarar que es un sustantivo. Un sustantivo es una palabra que hace referencia, bien sea a un animal, a una persona, a un lugar, a una profesión o a una idea. Bien, entonces cuando hablamos de sustantivos contables, pues son aquellos que se pueden contar y contables, pues que no se pueden contar, ¿cierto? Entonces nos dicen allí que los sustantivos contables son los que se refieren a las personas, animales, lugares o ideas que se pueden contar. Y tienen formas específicas, es decir, una en singular y otra en plural. Entonces tenemos allí unos ejemplos. Cake, torta, cakes, tortas, ¿cierto? Entonces formamos el plural siguiendo las reglas que estudiamos en el nivel anterior. Luego tenemos fish, pescado, fish, pescados, en plural, ¿cierto? Este es un plural irregular, es decir, que es la misma palabra. Y tenemos otro ejemplo que es child, niño o hijo. Children, niños, niñas o hijos o hijas. Bien, entonces como se dan cuenta, en este caso también nos cambió la palabra respecto al singular. Bueno, entonces también recuerden que pueden revisar las reglas de cómo hacer estos cambios de singular a plural o la lista de plurales irregulares, sustantivos irregulares en internet. Bien, y como ya decíamos, pues los sustantivos no contables son cosas que no se pueden contar y solo existen en singular. Por ejemplo, el queso, el agua y el pan. Bien, esto es un poco diferente en inglés, ¿por qué? Pues en español sí podemos decir quesos, panes y aguas, ¿cierto? En inglés no es posible. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos ahora a revisar cuantificadores. Los cuantificadores son palabras que utilizamos cuando queremos darle a alguien información sobre la cantidad de algo. Y también pueden ser contables o no contables. Bien, entonces tenemos cuantificadores. Cuantificadores contables. Many, a few, few, very few. Entonces, many, muchos. A few, un poco. Few, poco. Y very few, muy poco. A number of, un número de. Several, algunos. A large number of, un gran número de. A great number of, un gran número de. También. Y a majority of. Y una mayoría de. Así mismo tenemos unos cuantificadores no contables. Entonces tenemos much, que significa mucho. A little, un poco. Little, poco. Very little, muy poco. A bit of, un pedacito de. O un poquito de. Luego tenemos a great deal of, una gran cantidad de. A large amount of, una gran cantidad de. A large quantity of, también una gran cantidad de. Y por último tenemos unos cuantificadores que son tanto como contables como no contables. Entonces, all significa todo. Enough, suficiente. More, más. Less, menos. Some, alguno, alguna. Vario, varias. O algunos o algunas. Any, ningún, ninguna. O en plural, ningunos, ningunas. Y a large amount of, un montón de. O mucho. Bien. Por otra parte tenemos los containers. containers, contenedores, son objetos que se utilizan para almacenar algo. Ejemplo. Una bolsa, una canasta, una botella, una caja, una lata, un tazón, un balde, un cartón o una caja, una copa, un vaso, una jarra o un paquete. Bien. Entonces tenemos allí algunos ejemplos de cuantificadores y contenedores. Entonces dice, there are many apples in the basket. Los que ven en rojo son los cuantificadores y los que ven en morado son los containers. Entonces, there are many apples in the basket. Hay muchas manzanas en la canasta. There is much water in the pot. Hay mucha agua en la olla. There are few candy bars on the box. Hay pocas barras de dulce en la caja. There is little milk in the carton. Hay poca leche en la caja. We need a few apples. Necesitamos unas pocas manzanas. We need a little salt. Necesitamos un poco de sal. We can eat any type of cookies. Podemos comer cualquier tipo de galletas. We can buy any cake. Podemos comprar cualquier pastel. We can order some chicken wings. Podemos ordenar algunas alas de pollo. We can cook some rice. Podemos cocinar algo de arroz. We need a lot of potatoes. Necesitamos muchas papas. This tea has a lot of sugar. Este tea tiene mucho azúcar. We normally cook with less salt. Normalmente cocinamos con menos sal. We normally eat more fruit during the day. Normalmente nosotros cocinamos... Perdón, nosotros comemos más fruta durante el día. This cup has enough sugar. Esta taza tiene demasiado azúcar. Bien, entonces ahora vamos a continuar con la segunda parte de la revisión de los contenidos del módulo 1. Entonces tenemos ahora Indications. Indicaciones. Se utilizan para dar la ubicación de un lugar. Ejemplo. The hospital is at the corner. El hospital está en la esquina. The church is on the NQS Avenue. La iglesia está sobre la avenida NQS. The bank is in the mall. El banco está en el centro comercial. Entonces retomemos allí las preposiciones de lugar. Add, on, in. Y fijémonos que nos dicen que add se utiliza para... Un lugar que es usado como punto de referencia. Por ejemplo, en la esquina. Esa esquina es un punto de referencia. On se utiliza para hablar de la... La dirección exacta o la calle exacta donde el lugar está ubicado. Entonces por eso nos decían on the NQS Avenue. Sobre la avenida NQS. Y finalmente tenemos IN que se utiliza para indicar que un lugar o una tienda está ubicada dentro de otro lugar. El banco está en el centro comercial, dentro de... ¿Ven? También es recomendable que por favor revisen las preposiciones de lugar en internet. Allí hay una lista porque hay otras más para que tengan algunos detalles adicionales. Y finalmente entonces tenemos DIRECTIONS, que son las instrucciones que utilizamos para indicarle a alguien cómo llegar a un lugar. Entonces cuando usamos, o cuando damos direcciones, usamos imperativos. Un imperativo es la forma base de un verbo que se utiliza para dar instrucciones, dar órdenes o comandos. Y no se utilizan pronombres. Ejemplos. Turn left, gira a la izquierda. Turn right, gira a la derecha. Go straight ahead, siga derecho. Go past, pase... Y mencionamos un lugar, por ejemplo, pase la cafetería. Go past the cafeteria. Cross, cruzar o cruce. Cross the street, cruce la calle, por ejemplo. ¿Bien? Entonces vamos ahora a revisar las asignaciones, las tareas que tenemos para este primer módulo. La primera se llama Delightful Recipes y está habilitada desde hoy a las 8 de la mañana hasta el 12 de noviembre a las 23.59. Es esta actividad que ven aquí en pantalla, ¿cierto? Consta de 12 preguntas y se resuelven siguiendo las indicaciones de cada pregunta. ¿Bien? Vamos con la segunda actividad. Es un taller llamado Locating Places, habilitado desde el 13 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el 19 de noviembre a las 23.59. Entonces es este que ven aquí en pantalla. Consta de 15 preguntas y al igual que en el caso anterior, se resuelve siguiendo las instrucciones de cada pregunta. ¿Bien? Y por último tenemos el quiz del módulo 1 que va a estar habilitado desde el 17 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el 24 de noviembre a las 23.59. Y es este que ven aquí en pantalla. Consta de 12 preguntas y vamos a comenzar con una pregunta de Speaking. Entonces para esta pregunta es importante que tengamos en cuenta una serie de recomendaciones. La primera es que no se aceptan respuestas por escrito a esa pregunta porque en este caso se trata de un ejercicio de práctica comunicativa oral. Es decir, que ustedes tienen que hablar siguiendo las instrucciones de la pregunta. Es importante que por favor sigan las instrucciones de la pregunta y que al momento de grabar sus respuestas, entonces pueden darle un clic acá donde dice... Ah, bueno, en este caso, en este Giphy, acá nos muestran cómo hacer las grabaciones. ¿Bien? Pero en caso de que ustedes tengan algún inconveniente técnico a la hora de grabar, por favor recuerden verificar que su explorador de internet sea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge o cualquier otro que utilicen. Por favor revisen que en su explorador de internet está habilitado y actualizado los complementos Java y Flash. De manera que puedan hacer la grabación. Si han revisado eso y a pesar de ello tienen problemas técnicos para hacer la grabación, entonces la última opción es hacer la grabación con otro tipo de herramienta. Puede ser el celular o una página de internet. Y como respuesta a la pregunta envían por favor el archivo o el link. ¿Bien? Y bueno, hemos llegado entonces al final de nuestra videoclase. Les recuerdo por favor revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Recordemos que la evaluación de las actividades gira en torno al uso completo y correcto de los contenidos gramaticales de los temas que hemos visto en este primer módulo. ¿Bien? Entonces recuerden que me pueden contactar en el 546-0600 extensión 1212 en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Les deseo muchos éxitos en el inicio de estas actividades y nos vemos en nuestra próxima videoclase. Hasta pronto. Bye bye.